Petro chantajea a Bogotá. Si no es como él quiere, entonces no hay metro. Los caprichos del presidente autoritario van a terminar de hundir a Bogotá en el atraso. Necesitamos que la alcaldesa y el contralor de Bogotá defiendan los recursos de los ciudadanos y no sean cómplices de esta arbitrariedad. No hay derecho que acaben con el metro de Bogotá, esto es una vergüenza. El ministro Reyes sale a amenazar a la ciudad diciendo que si no se hacen las cosas como quiere el emperador Petro, entonces deja la ciudad sin recursos y sin futuro en movilidad. La alcaldesa, recordemos bogotanos, sobre todo para 2023, fue la que votó, apoyó y seguro financió políticamente la presidencia de Gustavo Petro. El gobierno progresista que tanto soñó y que acabará con el futuro de los bogotanos. Ella abrió la puerta, le dio la alcahuetería y hoy, por más de que le diga que no, el presidente va a ir y le va a quitar los recursos a la ciudad en esta obra que es central. No hay derecho el 15 de febrero a las calles a defender lo nuestro. Como usted lo dice, esto es un chantaje a Bogotá, es un chantaje a los ciudadanos porque es que el presupuesto es de los bogotanos, no es de Gustavo Petro. Y también preocupa en el atraso en el que quiere sumergir a Bogotá. Yo creo que aquí tiene que ser consciente que es un proyecto que sí está estructurado, que es un proyecto que ya están dando, que ya tiene un avance, que ya se está construyendo un patio taller, que ya hay unos predios que se han adquirido para poder desarrollar este proyecto, esta mega obra que sigamos esperando los bogotanos más de 70 años y que hoy el presidente Petro y su ministro Reyes quieren acabar. Quieren acabar por un capricho, quieren acabar por una pelea de egos, siento eso. Y sobre todo que van a seguir llevando a Bogotá al atraso. Es algo lamentable para los bogotanos y sobre todo también preocupante, no solamente por el metro, sino por el futuro de las obras que Duque, bien o mal, dejó cofinanciadas. Entonces ahí está el cable de San Cristóbal, el cable de Potosí, la segunda línea del metro. Imagínese usted entonces decirle a Bogotá que si no hace la primera línea del metro como el presidente quiere, pues se le va a quitar todo este respaldo económico, toda esta cofinanciación. Ahora, también hay que preguntarle al presidente Petro y al ministro Reyes para que una reforma tributaria que ha afectado a los empresarios, que ha afectado el bolsillo de la clase media, si quieren invertir o mejor, malgastar 16 billones de pesos, que sería lo que costaría hacer estas modificaciones como Petro quiere que se hagan. Entonces es un absurdo por donde se le mire. Yo creo que van a venir muchas demandas donde esto llegue a pasar y esto se va a volver absolutamente inviable. Y seguramente los bogotanos ya no tendremos un metro, seguramente los bogotanos tendremos que esperar quién sabe cuántos años para poder ver este proyecto de infraestructura. Ahora, la señora alcaldesa, debo decir que al inicio, pues yo la vi como muy tranquila, la vi muy conciliadora, pero ahora estoy viendo una alcaldesa que quiere defender el metro y yo creo que eso es importante. Ojalá ella entienda que esto es un proyecto para la ciudad, que esto no es de un gobierno, que esto es una obra para los bogotanos y salga de la descienda. Y yo también hago un llamado a la Contraloría de Bogotá, doctor Lombardo, porque es que ya hay unos recursos invertidos y esos recursos se tienen que defender y ojalá el Contralor de Bogotá se pare duro, el Contralor de Bogotá haga un pronunciamiento y le diga a Gustavo Petro que con los recursos de Bogotá no se juega. Primero, hay que entender el panorama jurídico y es que aquí hay un contrato entre la empresa Metro y un consorcio chico. Y ahí, la verdad, yo no veo cómo el presidente Petro puede entrar a modificarlo, porque es que el contrato es entre las partes. ¿El presupuesto de quién es? Pues de Bogotá. Sí hay un confinanciamiento en la nación, porque es que resulta que la ley de Metro dice que el 70% de estos dineros los ponen la nación y el 30% los pone la ciudad. Pero es que eso ya está, la plata ya está, porque por eso se están adelantando las obras, por eso están haciendo las cosas. Entonces, pues esto es un vil chantaje, como lo podemos ver, y jurídicamente creo que es muy difícil que opere esta modificación, porque ¿dónde está la parte de la nación? ¿Dónde está la nación siendo parte del contrato? No está. Ahora, ¿cómo le va a quitar los recursos a Bogotá? Porque todo esto ya pasó por el COMPES, todo esto ya tiene el dinero asegurado. ¿Cómo lo va a hacer? Y de ser así, entonces llevaría a que el contrato de Metro, que es la empresa, pues no pudiera pagar, y ahí ya tendríamos un incumplimiento en el contrato, que sería yo creo que la primera gran falla o el primer gran error que de pronto Gustavo Petro hoy no está habiendo. Segundo, lo que usted dice es cierto, es que una cosa, y el objeto es claro, cuando dice que va a hacerse una línea elevada y otra cosa es hacer un metro subterráneo, porque tendría que entrar toneladoras, tendrían que hacerse otro tipo de estudios, y eso es una nueva obra, y eso tiene que entrar a una nueva licitación. Entonces imagínese cuánto duraría y también debería llevar a un incumplimiento a Bogotá, porque bajo qué razón o bajo qué motivo le puede decir al consorcio chino que no haga, si están todas las condiciones dadas, todas las condiciones jurídicas, financieras, para adelantar el proyecto. Yo creo que aquí hay mucha tela por cortar, y sobre todo esperamos también que el Consejo de Estado haga un pronunciamiento, que la Procuraduría se pronuncie. Yo creo que hay que salvar ese proyecto como de lugar. Es que son recursos de los ciudadanos, y es un proyecto que vale 22,3 billones de pesos. Esto no es cualquier cosa. Entonces imagínese cuánto costaría en demandas, cuánto costaría volver a hacer estudios, volver a hacer diseños, para reacomodar el metro como Petro quiere. Creo que eso es un gran error, y yo creo que aquí nos va a tocar salir a marchar. Sin duda alguna, los bogotanos que tenemos que apropiarnos de nuestra ciudad, tenemos que apropiarnos de ese proyecto, y sobre todo lo más importante, este 15 de febrero hay una oportunidad enorme, no solamente para ir a marchar por el metro, sino por tantas cosas que están pasando en Colombia, que realmente nos están llevando a hacer un par. Aunque el metro elevado es altamente inconveniente para Bogotá, porque es un metro privatizado, con graves impactos urbanísticos, y además termina siendo un alimentador de transmilenio, es realmente grave que Petro, en una actitud absolutamente despótica, amenace al gobierno de Bogotá con no financiar otros proyectos, si no se hace lo que él quiere, que es cambiar el contrato del metro elevado por el subterráneo. En el fondo que hay una controversia jurídica, porque la ley señala que el objeto en un contrato estatal no se puede cambiar, es decir, una entidad no puede firmar un contrato para hacer un diálogo, como es el caso del metro elevado, y luego cambiarlo para hacer un túnel, como es el caso del metro subterráneo. Eso se lo dijo a Petro del consorcio chino en un concepto que le presentó. Sin embargo, a Petro no le gustó ese concepto y contrató a sus propios abogados privados por contratos de más de 100 millones de pesos, que le dijeron lo que él quería oír. Y ahora él presenta esos conceptos como una prueba reina. Sin embargo, recuerden que la historia reciente de Colombia está llena de conceptos de abogados privados con los que se han tomado decisiones muy malas para el país. Por ejemplo, Néstor Humberto Martínez hizo un concepto para cambiar el contrato de Odebrecht en medio de toda esa maraña de corrupción. Lo que se debe hacer no sensato es acudir a los instrumentos que da la Constitución frente a esa controversia. Ojalá se pudiera cambiar ese contrato, pero hay muchos problemas jurídicos. Y lo que corresponde es que Petro acuerde con Claudia López solicitarle al Consejo de Estado o a la sala de consulta civil un concepto sobre si es viable modificar el contrato del Metro Leado. El Consejo de Estado tendrá una mayor garantía de intercialidad y sobre la base de lo que diga ese concepto y no abogados privados contratados por Petro se podrá proceder de una forma más segura para el patrimonio público y para las finanzas de la ciudad.